El fútbol es un deporte de vaivenes. En un momento puedes estar en la cúspide del éxito y tan solo un segundo después estar frente a una decepción de gran magnitud y viceversa. Y dentro de este sube y baja de emociones, hay que tener una fortaleza inquebrantable para saber levantarse. El 28 de enero de 2019, Marcelino García Toral disputaba la final de la Copa del Rey con el Valencia en el marco del centenario del equipo, enfrentando al Barcelona que buscaba su quinto título consecutivo. Ese día el cuadroche jugó con mucha personalidad gracias a la dirección del técnico asturiano y consiguió quedarse con el partido dándole un título al Valencia que no conseguía desde el año 2008. Marcelino había tocado el cielo, pero lo que no se imaginaba es que era el principio del fin de su paso por Mestalla. El 11 de septiembre de 2019, el Valencia informa sobre la destitución del asturiano como entrenador principal del equipo, hecho que le impidió disputar la Supercopa de España del 2020 y que significó un golpe fuerte en su carrera. Pero como dice aquella frase icónica, el fútbol siempre te da una revancha. Tras más de un año sin entrenar, el 3 de enero del 2021, Marcelino fue contratado por el Athletic Club para levantar el nivel del equipo y disputar la edición 2021 de la Supercopa de España. Sí, el mismo torneo que no pudo encarar con el Valencia. Como si fuera una historia de película, Marcelino implantó su idea rápido en el Athletic y los clasificó a la final luego de vencer 2 a 1 al Real Madrid. Este domingo, el asturiano tiene la oportunidad de volver a levantar un trofeo, demostrando que los ganadores son aquellos que, ante las derrotas dolorosas, salen reforzados y con más ganas de hacer historia.